El año del diecisiete, en un rancho de Chihuahua Pasó una horrible tragedia, a orillas de una cascada Luciana y Gavino Suárez, todas las tardes llegaban A orillas de la cascada, alegre se platicaban Gavino yo tengo miedo, no se lo que va a pasar No temas linda Luciana, que a nadie le hacemos más De pronto son un balazo, Gavino muerto cayó Luciana de pena y susto, ahí perdió la razón Afirman a algunas gentes, que el matón fue un caporal Que Luciana despreciaba, por no ser hombre formal Luciana todas las tardes, por Gavino va a llorar A orillas de la cascada, sin poderse consolar Que el matón fue un salado Que el matón fue un salado Que el matón fue un salado Gracias.